Los derechos de las niñas y los niños. Todos y todas somos iguales. Yo soy Marina. Yo soy Manuel. Yo soy Valeria. Todos somos iguales y tenemos todos los derechos. El derecho a ser respeto no importa tener la piel de otro color. Tampoco importa ser de otra nacionalidad. Lo más importante, todos y todas tenemos derecho a conocer nuestros derechos.